Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal, yo soy Javier Ruescas, yo soy Vero Blasla, yo Manu Carabajo y aquí se habla de libros Bien, aunque spoiler, le hubiera encantado viajar a Londres con nosotros a ver Hamilton, a ver Wicked, a irse de tiendas frikis Porque gracias a Booking nos pudimos quedar en uno de sus alojamientos y fue de verdad preciosísimo, estábamos en mitad de cande, la casa una pasada con todos los complementos Así que si vosotros estáis interesados a lo mejor en iros de viaje, no tiene que ser a Londres, puede ser dentro de España, puede ser en otros países Podéis utilizar la opción de Booking y además aquí abajo en la caja de descripción os dejo el link para que podáis reservar vuestro alojamiento Y que os hagan 25€ de descuento, que no están nada mal Señoras bien, señoras petén Dicho esto, nosotros nos fuimos a Londres realmente para ver Hamilton, se ha quedado girando en torno a este bendito musical Que está en Broadway, en Chicago, ahora está en Londres ¿De qué va? Pues yo os lo digo muy fácil Es Alexa Hamilton Historia de América en musical Que decís, me bajo de este carro Error Parece un rollo, pero no Mola cosa Yo llegué pensando, madre mía, ¿dónde me han metido? Encima aquí se mezcla como el rap Bueno, es todo rapeado Todo rapeado Y mira, maravillada de la vida Yo ya fan de Hamilton, fan de la historia americana Os recomendamos antes que hagáis un breve curso de historia americana Como de 20 minutitos De leeros un poco lo que viene siendo la historia de Hamilton Para que cuando empiecen a pasar las cosas, pues no os pillen de sorpresa Que se explica bien en el musical, ojo Pero si no sois muy fluidos en inglés Pues una clase magistral de historia americana como os la di a vosotros Ayuda, ayuda Ayuda A mí me viene uno Arnau, que es el personaje del libro de la catedral del mar Y su padre Me dice, un personaje que lucha por conseguir lo que quiere Y no deja que nada lo detenga A mí me viene uno Arnau, que es el personaje del libro de la catedral del mar Y su padre, Bernat Sí, bueno, pues Bernat era un hombre pobre Que había vivido la esclavitud Y él no quería lo mismo para su hijo, para Arnau Y oye, llega a ser un tipo, viene de la pobreza Llega a ser un tipo noble y lo consigue todo Y la gente le envidia porque tiene diruchus Como dice Diruchus Segunda The Skyler Sisters Que son Destiny's Child Que todos sabemos Ahí hay un conflicto de amoríos y desamoríos muy serio Entonces dice Personaje femenino que no es apreciado lo suficiente Por lo que viene siendo el mundo lector Yo digo La señora Bennet Madre de Lizzie Bennet Y de todas las Bennet Porque nos reímos de ella Pero es la única que tiene un poco de cabeza Un poco de dignidad Un poco de Por favor Para que sus hijas no acaben muertas debajo de un puente Cuando su padre se muera Y el primo Collins Ere de todo Entonces es verdad que es pesada Porque dice Cásate, cásate Pero es que dice Chica Es que lo que te está diciendo Es que no te mueras debajo de un puente Cuando todo lo perdamos Claro Era la época Es lo que tocaba Casarse Tercera You'll be back You'll be back El villano más genial Que se te ocurra El Joker Yo además en concreto Voy a decir de un cómic De Batman Que se llama La broma asesina Que trata precisamente Del personaje del Joker Y el caso es que En sí Lo que dice la canción Viene muy a cuento Con lo que trata El cómic en sí De la broma asesina Porque es La eterna lucha Y como la eterna dependencia Entre Batman Y el Joker Que son al fin y al cabo Las dos caras Te he creado una misma moneda Cuarta Helpless Una pareja que apoyaste Desde el primer momento Yo voy a decir una Ay yo también tengo otra Ay yo tengo A Roberto y Roberta Del libro aquí De la señorita Con tinta me tienes ¿Es porque el libro? Porque ese personaje Esa relación Que no tiene mucho futuro En ningún momento del libro Yo la veía desde el principio Fíjate Tú lo veías Tú confiabas Pero a mí Bridget Jones Me acuerdo cuando Vi a Mark Darcy Sí Cuando se ven en la fiesta Que va en plan papanata Que le ha puesto a José La madre La madre Sí Yo dije Aquí Aquí va a haber tema Aquí hay un salseo Sí, sí Del rico rico Ya ves Quinta Satisfied Un libro Que no te haya dejado satisfecho Que se te haya hecho un poco de bolita Por cierto Temazo De Hamilton El de Satisfied Satisfied Bueno Escucharlo Por favor Pues yo Y Javier no me pegues Voy a decir Mi espectacular Te mato Es que te mato Yo aquí hago de intermediaria A ver Es que es un librazo Pero el chico Pues el atraganto No lo entendió No, sí Lo que pasa Pues que no Terminé de entrar O sea Me gustaron mucho Las 50 primeras páginas Pero luego ya Me parecía un poco O sea Cuando le gustan Las 50 primeras páginas Porque le han gustado Cuando no le gustan Porque no le gustan Es que yo no sé Que darlele Sexta Guns and ships Libro con una batalla final Que te haya parecido Memorable Ship es gamba No, ship es barco Ay, vale Mira Aquí RIM La bilingüe Así la metimos A ver Hamilton rapeado Y así Imagínate Lo que yo saqué de allí Bueno, yo tengo la batalla ¿Cuál? La batalla De una saga maravillosa Que se llama Electro Ay, mira De Nemesis Mira la tensión Yo no podía con la live Fue difícil ¿Ves como meto el inglés? Pues eso Para mí la batalla La de Nemesis Pues yo Fíjate Una batalla Que me gusta mucho Es la de la saga Estaba olvidado Bueno, no sé si era el primero O el segundo Porque me leí los dos seguidos Y... Bueno, hay peleas en todos los libros Así que... Hay pelea Una pelea Y que está Muy dignas todas Siete Non-stop Saga o trilogía Que te leíste Como muy de golpe Ay, yo la de Harry Potter Que me hice un vídeo Y todo Se hizo un maratón Con vídeo Me hice un maratón De leérmelos en un mes Yo voy a decir Los Juegos del Hambre Porque además Yo los Juegos del Hambre Me lo empecé a leer Cuando sabía Que se estrenaba la película Entonces me leí el primero Y el primero se quedó tanto Que dije Bueno, por el segundo El segundo se quedó muy interesante Y dije Pues venga Vamos a por el tercero Y me los leí así Bastante seguidos Pues yo de Laura Gallego No voy a decir Memorías de Dios Voy a decir Las crónicas de la torre Porque eran libros más pequeños Y porque estaban los cuatro ya puestos Y me los leí En un viaje de autobús Y te pegas un empacho Y me pegué un empacho maravilloso Pues imagínate yo con Harry Potter El empacho que me pegué Ja, ves No dormía, no vivía No hacía nada 8 Take a break Un libro que te dejó tan abrumado Que tuviste que tomar un descanso Antes de leer el siguiente A mí me dio muy fuerte Cuando me dio por leer Un montón de libros Sobre la segunda guerra mundial Que me leí en plan El niño del pijama de rayas Me leí el comic de Baos La ladrona de libros Y ya cuando termines Dije Mira Ya no más Durante mucho tiempo Estuve sin leer Porque estaba ahí angustiado El de una mujer en el frente Publicado por Periférica Que está basado En la segunda guerra mundial Y en hechos reales Sobre la experiencia De una mujer Que tuvo que huir Es que estas historias Te dejan destrozado The hate you give El odio que das También es un libro Que te deja marcado Y dices Madre mía A mí libros de esto Que terminas Y te digas Como Joder Hay historia Me pasó Con palabras envenenadas Ah claro Uy ese no he leído yo No Es buenísimo Es buenísimo Te doy Pues me la apunto Porque la historia Es dura Y me dejo Cuando termine en plan Y tal Nueve The room where it happens The room where it happens Mundo literario En el que te gustaría vivir Nunca jamás Nunca jamás Ya está pues Nunca jamás Está hecho de Tu sueño Y de tu ilusión Y de no crecer Y de estar allí Todo el día Crisas Playa Piscina Claro Divertimiento máximo Lo de comer Ahí me tiene ganado Pero Hombre que ves ahí de repente La comida y se crea allí Y tú Que rico Seguro que no cobran Oye vamos a ver El mundo de Harry Potter Mola Encima cuando fuimos a Rolando Que vimos todo Lo de estar ahí yo En el callejón Diagon era como Necesito ser madre Y me encantaría Ir a una escuela de magia Solamente para venir aquí Comprarme todo el material Escolar Décima Burn Hoy me encanta Estar en llamas Todo El final más devastador De una relación Que hayas leído Por favor Bodas de sangre Romeo y Julieta Todos los dramas estos Dramones clásicos Yo hablaba antes De que recuerdo uno Que era una muchacha Que esperaba que el barco De su amado Que tenía que matar a un dragón Llegase Ah me acuerdo Si venía con la bandera negra Era que estaba manchado De la sangre del dragón Y eso era bueno Y si venía con la bandera Manchado de sangre Es que había muerto Y vino con la bandera negra O sea con la bandera roja Pero por un fallo técnico Y estaba vivo Y se tiró Echaban tomates Y se destilló Si fue un fallo Y la muchacha Se tiró por el acoctilado Y nos da que Por favor Si alguien sabe el título De toda esta historia Tan dramática Que lo ponga en los comentarios Porque ver o vivir Un sin vivir Cuando en el colegio Me mandan leer Todo lo de Becker Y dirá Becker tiene la historia Que es como Pobre hombre La historia de la De la de ojos verdes Madre mía Esa es La de Ahí lo dejamos Para que vosotros la leáis Y la descubráis Y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Gracias Manu y Vero Por estar aquí Por acompañarme En este viaje tan loco Os recuerdo que en la caja de descripción Os dejo el link Para que tengáis 25 euros De descuento en Booking Y nosotros nos vemos En el próximo videoblog Hasta luego Chao Bienvenidos al canal De Javier Ruescas Que os habla de libros Y cosas de esas Que canta y escribe Y su vida os cuenta Por eso os digo Suscribiros 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 Aquí